Tu la tu, tu la baba, tu la sana Una pieza que es una canción de cuna africana de la tribu Zulu y que bueno, esperemos que sea de verdad de gran agrado para ustedes porque nos encanta Vamos a hacer tu la tun, tu la sana Tu la tu, tu la baba, tu la sana Tu luba, tu sosika, tu sre ni Un quincan, yesi, si ule, uba, va Tincan, jincela, ingre, desviaya Tincan, jincela, ingre, desviaya Tincan, jincela, ingre, desviaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!